Mi buen amigo, yo te voy a extrañar Tantas mañanas saliendo a desandar Cerco y loco como yo, no hay peligro para vos Al final, muerte animal Mi buen amigo, ya basta de llorar Has vuelto herido, quien te quiso matar Hoy no importa más tu piel Ya no hay nada que temer Si al final, muerte animal Esta es mi canción de despedida Quizás te veré en otra vida Esta es mi canción de despedida Quizás te veré en otra vida Muerte animal Ya no hay nada que temer Quizás te veré en otra vida Quizás te veré en otra vida Quizás te veré en otra vida No hay nada que temer Y va siendo un camino De tu sueño y pasión Y va solo y tranquilo No había preocupación Fue en un corte muy fino Que al pasar por allí Se hizo paso al destino Y te fue a interrumpir Languidecen los latidos Golpe sordo como un río Fue un error menor Fue un sutil descuido Y el castigo cruel Fuera de esperarse Fue un sutil descuido Suerte que hoy estás vivo Y la puedas contar Y pedirle al destino Que algo puedas cambiar Languidecen los latidos Un golpe sordo como un río Un golpe sordo como un río Fue un error menor Fue un sutil descuido Fue un sutil descuido Y el castigo cruel Fuera de esperarse Fue un sutil descuido 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 Y tus palabras diciendo sobre el cielo clarito Y a ratitos te voy extrañando Y a poco me voy acostumbrando A esta compañera silenciosa Que me deja todito en mis manos A esta compañera silenciosa que no está Que me deja todito en mis manos Mi pecho sangra por dentro Por su atadura de amor La lleva bien en el centro Al lado del corazón La lleva bien en el centro Al lado del corazón La lleva bien en el centro Me voy entrenando en este arte Hoy quisiera siquiera escucharme Dos domingos juntos y otros dos No son la mejor combinación Dos domingos juntos y otros dos Acá en el alma No son la mejor combinación Tal vez algún día tenga suerte Y tenga el coraje de perderte Dejaré de andarme con la muerte Y de andar penando por tu amor Y de andar penando por tu amor Mi pecho sangra por dentro Por su atadura de amor La lleva bien en el centro La lleva bien en el centro Al lado del corazón La lleva bien en el centro Al lado del corazón La lleva bien en el centro La lleva bien en el centro Cuando te vas a dejar querer Cuando vas a dejar de temer Seguramente te han hecho daño Y para vos todo esto es extraño Pero sabe que para mí es igual Cuando vas a dejar de actuar Cuando vas a querer volar Cuando te vas a dejar desear Cuando te vas a dejar besar En el alma Y no en la habitación Cuando vas a ver Adentro y saber No hay respuesta sin pregunta Que responder Cuando vas a querer Cuando vas a ver Cuando vas a ver Cuando vas a ver Cuando te vas a dejar querer ¿Cuándo vas a dejar de temer ¿Cuándo vas a poder dejar Que una mirada Que una mirada esté fija en vos Sin tener que Por eso echar a correr Por eso echar a correr 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 Igual 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 Cuando vas a dejar de temer